¿Buscas un juego que ayude a tu niño a aprender el abecedario mientras se divierte? Te presentamos el rompecabezas de encaje abecedario de Edúcate. Este rompecabezas de madera les enseña las letras del abecedario, ayudando a fortalecer su reconocimiento visual, mejorar la memoria y potenciar la motricidad fina al encajar cada pieza. Además, fomenta la concentración y la paciencia, todo mientras exploran el mundo de las palabras. Hecho con materiales de alta calidad, resistentes y seguros para los más pequeños, este rompecabezas es ideal para acompañar su desarrollo en las primeras etapas de aprendizaje. La combinación perfecta entre juego y educación con Edúcate.